Aquí ya hay peña. ¿Que hay que hacer? Cristales. Uy, hay que saltar abajo. No veo dónde es. ¿Qué champiñones? ¡Hostia! Tengo jugado. Sí. He desaparecido el rollo de entregar. Ah, coño. Es que tú estás hallado. Quinto coño. Ya veo el rollo. ¡Muy maravilloso! Ajá... a mí no. ¡Ahora sí! Por coger un... Por coger un villamos... Vale, ya lo entregué These shinsies are the best. I will show you and your fight. You can not lose with our help. Meet back at your mates. You'll see. No puedes unirte al... Así compartimos experiencia. Hay que hacer ahora, aguantar. Creo que estufrí. Los dos marines son así. Claro... ¡Suscríbete! 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 ¡Mierda! Te levanté, ¿no? ¿Y yo? ¡Suscríbete! 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 Receta Vaya locura 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 No me pasó a mí que es mucho reflejado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Estás listo por nada! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, nosotros nos quedamos aquí, ¿no? ¡No! Sí, dos de tres puertas listas. Vale. Sí, dos de tres puertas listas. 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 ¡Ah! ¡Upon your, uh, feet! No sé, pero... Tengo que venir andando. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso de los números! Lo estoy metiendo ya a la voz. Estos son los comandantes. Estos son los comandantes. ¡Eso de los números! 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 ¡Suscríbete! ¿Qué hay que hacer ahora? Sí, en la que estoy Me voy de ahí Me voy a estar mordiendo 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 Me voy Me voy Me voy Si es complicado Es una bombarde Palme La revento The battle is at the end The fight is tearing apart the islands Destroy them, quickly ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está el torito? ¿Ves dónde están todos? ¿Lo ves? La isla que tiene un 2. 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 ¡Suscríbete! ¿Me están resucitando? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No hay necesidad... ¡Está muriendo! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Una gran cantidad de de arcas viene a la alt bootverde Mmm... ¡zamos anulamos Todavía hay una cantidad de brick Día encima personal ¡Vamos,습니까! ¡H wins! ¿¡¡¡¡¡¡ seventy, fifteen, forty Focusiza!! Es pa' lograr, ¿no? ¿Que hay que subir por aquí? Ah, ahí hay una línea ¿Hasta donde sube? Ah, hasta donde sube Ah, vale, no murió No, 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 no No, no, no No, no No, no, no Excelsior Keep to the shadows No, no Le da rollos para abrir vainas ¿Cuál vas a coger? Sí, espérame. No hay corrientes de aire. No hay corrientes de aire. No hay corrientes de aire. Ahhhhh. Está muy chulo, ¿no? No, no. 35 puntos de logro que me deja. ¡Suscríbete! No esperes, un segundo. Vale, dame un segundo. Aquí ya no pillo nada, ¿no? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Vale, ya está. Espera, aquí pillo las vainas nacidas. Ahora, ahora vas. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es? ¿Por debajo? Creo que es por arriba, como subo. ¡Ah! 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 No voy a ver como malo suyo. No. ¡Ah! 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 ...¡Ah! ¡Oh! Miรνεzo. No hay una corriente de aire para subir. acceder acceder está aquí pero nadie pegando mierda me mataron pues dale dale porque me están fundiendo la gente pasa y ni me levanta perfecto no te transportes ahora no que hay un veterano pasando por encima de mi cadáver ahora puedes ahora no lo hagas seguro para ser el rango campeón perdón ahora puedes no 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 ¡Vamos! 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 Ya lo haré. Me voy para el co-de-Leon. Sí, porque me voy a tener que ir en 5 minutos. Pero bueno. Nada, pero aún voy a abrir el loot aquí, ¿eh? El del inventario, digo. ¡Eso es una recompensa! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!